Una ciudadana adulta mayor afectada a raíz de una caída, hoy su hija se publica la denuncia debido a que viene presentando anomalías en su estado de salud. Esta situación se dio toda vez que en su EPS no se llevó a cabo los parámetros para llegar puntualmente con su diagnóstico. Esto fue lo dicho por su hija. Mi mamá es Marta Cecilia Rivera Espinel, ella el 12 de junio tuvo una caída de su propia altura y se cayó contra el bordillo y se lastimó el lado de las costillas. Nosotros la llevamos por urgencia al hospital, al puesto de salud, nos dijeron que era solo el dolor, luego la llevamos al hospital. El día 15 de junio le hicieron un radio GX, la doctora lo leyó, lo miró y dijo que le dio de alta porque ella estaba bien. Desde el 12 de junio esta mujer sufre por su mal estado de salud, pero hasta la fecha no ha contado con una intervención con el fin de obtener una sanidad por completo. Mi mamá de su desespero y de su desespero no aguantaban, otro aplicándole inyecciones y todo, le mandamos a hacer una radiografía por particular y aquí evidenciamos una, dos, tres y cuatro costillas partidas que tiene mi madre. Nadie nos colabora, no hay citas con ortopedistas, el día 27 de julio la llevamos otra vez por urgencias al hospital, la doctora le mandó cita con el ortopedista urgente y no hemos podido, no nos han dado que no hay agenda con el ortopedista, eso que es una cita por teléfono. Entonces por favor que nos colabora, esto fue negligencia médica, mi mamá se partió las costillas desde el 12 de junio, hoy estamos a 11 de agosto y nadie me la ha atendido, un ortopedista ni nadie, la doctora dice que ella corre riesgo a perforarse los pulmones. Cada día el dolor aumenta y las consecuencias de un mal diagnóstico hacen de esta mujer un deterioro mayor en su salud.